...segunda parte de un gran programa con una gran persona y un magnífico profesional... ...Cipri Quintas, grabado en uno de sus restaurantes, Bangkok Foundation... ...en el paseo del general Martínez Campos, 43... ...de Madrid. No os perdáis la primera parte, las tenéis como siempre en todos nuestros canales... ...Coaching Golf, Radio y Televisión, Televisión Golf, Radio y Televisión Golf. ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Total, que quitamos todos los asientos, les convencí, digo yo me encargo, tengo un presupuesto pequeño pero lo hacemos. Y cuando quitamos todas las sillas y todas las butacas y vi aquello tan grande, digo a ver qué hago yo con esto. Y lo que hicimos fue ir a un desguace, comprar coches viejos, trozos de puertas, cosas de un desguace y llenamos todo el espacio, todo el cine como si fuera un desguace. Y como yo soy una mente brillante pues se nos ocurrió la brillante idea de llamarlo desguace. Abrimos y desde que abrimos un viernes metíamos dos mil personas viernes, dos mil personas sábado, dos mil personas domingo. Se convirtió en un éxito y yo me convertí en un empresario de éxito, me convertí en un empresario que seguí montando cosas, así hasta más de 30 locales de ocio. Los últimos que tengo son Silcán Soya y Bancú, ¿dónde estamos? En Alcobendas, en Arroyo de la Vega, Silcán Soya y Bancú, aquí en General Martínez Capo, 43, todos en Madrid. Esos son los que me quedan ahora de hostelería pero he montado ya te digo más de 30. Otra de las cosas que me pasó es que una amiga mía me escribió desde Estados Unidos y me dijo, oye Cipri, tienes que meterte en esto de Facebook, Facebook va a cambiar el mundo, es una manera de relacionarte mejor. Me metí y me di cuenta que era la bomba aquello, que podía tener muchos más amigos de los que tenía. Entonces construí una empresa de marketing digital que se llama Valor de Ley, ahora por ahí es una empresa bastante razonable. Y fuimos de las primeras empresas de marketing digital, una empresa en la que estamos Valor de Ley, que no es un nombre tecnológico, porque creo que no nos podemos olvidar, después de todo el automatismo y de todos los algoritmos y todo lo que hay, no podemos olvidarnos de las personas realmente, no solo como discurso. Los coches, las personas son lo importante, los lavavajillas, las personas, todos son anuncios. Pero yo en la empresa lo digo, las personas son lo importante porque es el centro de todo y es la realidad. Hay que buscar los abrazos de las personas, hay que buscar que sean herramientas para comunicarse con tu cliente, que no sean herramientas, como he dicho antes, para coleccionar clientes. No coleccionamos clientes, no coleccionamos personas, no, queremos estar cerca de las personas y escuchar a las personas. Bueno, nuestra empresa hoy por hoy es un éxito y hace, pues lo que te he comentado, hace un tiempo, pues también en un congreso me propusieron escribir un libro y ahí está el libro del networking, que voy por la décima edición, como te he dicho antes. Esos son hitos en mi vida, a lo largo de ese tiempo he tenido y tengo agencias, he tenido agencias de comunicación, agencias de publicidad, imprenta, o sea, todo lo que se me ocurría, he montado todo, fracasos, montones, una compañía ecográfica, pero todo lo bueno que me ha pasado es que he estado rodeado con unos socios y sigo rodeado con unos socios, a los que adoro, a los que quiero, que son generosos conmigo y buenas personas, a unos compañeros que me han acompañado a lo largo de mi vida, que ya llevo unos cuantos, que creo que somos unas personas, mis socios y yo queridos por ellos, porque nos ocupamos, no nos preocupamos de ellos, somos todos un equipo y creo que es verdad, y esa es la grandeza, ellos son los grandes, yo no he sabido ni elegir, creo que he tenido suerte, he tenido suerte, pero sí que es verdad que la suerte hay que buscarla, la hemos buscado. No, pero yo no iba por ahí, yo quería hablar de eso, pero fíjate en lo que te voy a contar, por qué quería hablar de eso, porque me gusta mucho el tema empresarial, me gusta mucho, como lo ves, me gusta algo que tiene que ver con todo lo anterior que él decía, con 24 años se hizo millonario y seguía yendo en un dos caballos, porque así se mantenía... Oye, ¿cómo te enteras de todo? Claro, oye tío, ya que estoy aquí, lo leo. Buenísimo. Y además que va a colación de todo lo que has contado antes, y ahí es donde iba en el tema empresarial, lo mucho que te he enseñado, las bofetadas, que también lo dices, y que te has dado un montón de bofetadas, y la manera de ver el triunfo, que sigue siendo el mismo tío, dispuesto a dar amor, recibir, dar sin pedir nada a cambio. Mira, mi tarjeta que le he dado antes, dar sin esperar, recibir y recordar, y no pongo lo de delante, ya no pongo, tapo el móvil porque si no me vuelvo loco, pongo SEO de personas, ya no pongo todas las empresas, ni pongo todo lo que uno es, es porque ¿qué es uno? ¿Uno qué es? Yo no soy millonario, ¿eh? Fui millonario, me fui muy bien, gané de mucho dinero, pero me he pegado un par de leches, en la última crisis me pegué una leche bestial, de menos mucho. ¿Por qué? Porque pude pegarme la leche. ¿Y por qué me la pude pegar la leche? Porque la había ganado antes. ¿Por qué? Porque seguí creciendo, seguí arriesgando. Arriesgaba, no, jugaba. Porque la vida es un juego. Mira, hay algo, hoy no me lo he traído, porque no he traído la mochila. Yo siempre voy con una mochila de niño. Siempre voy con una mochila de niño. Me la compré en un sitio muy baratillo de los niños también, de estos muñecos amarillos, que abrazando un plátano, que es calvo también como yo y me identifique con él. ¿Y por qué voy con una mochila de niño? Voy a todos los lados. Voy sin grandes vestimentas, sin grandes... Porque al final, al final, y te lo digo a ti, tú mira, fíjate si soy mago, ¿eh? Tú que me estás viendo, te voy a decir una cosa de ti, sin conocerte. ¿Estás preparado? Fíjate, estás preparado, ¿no? Bien. Tú que me estás escuchando y viendo, que nos estáis viendo y escuchando, has sido niño. ¿Seguro? No me equivoco con ni uno. Pues te voy a decir una cosa. Cuando era niño, piensa, cuando casi no sabías ni hablar ni andar, solo buscabas una cosa. Relacionarte, reírte. Y te comunicabas y te relacionabas con todo el mundo. Y te hacías montones de amigos, millones de amigos, que a lo mejor luego tu mamá no te llevaba más a ese parque y no los volvías a ver, pero era tu mejor amigo del mundo. Yo te digo que yo llevo esa mochila para que nunca se me olvide lo más importante del mundo. Y es nunca dejar de ser niño. Cuando antes me preguntaban qué quería ser de mayor, yo siempre decía que empresario. Y lo he sido. Y lo seguiré siendo toda mi vida, empresario. Soy empresario, no emprendedor, porque parece que emprendedor es como menos empresario. No, yo soy empresario. Soy empresario y estoy orgulloso de ello. Y no voy con Puro, ni con Mercedes, ni leches. Soy una persona como tú. Lo único que no he dejado volar mi imaginación, he dicho que vuele mi cuerpo. Como podías hacerlo tú. Vengo de mi familia, mi padre era mecánico. Y te digo que no dejes de ser niño, porque durante el tiempo los papás nos van diciendo que ten cuidado con esto, ten cuidado con esto, ten cuidado con este, algo querrá, no te fíes de esto, no te fíes del otro. Y nos llenan de miedos. Pero cuando eres niño no tienes miedo. Yo siempre he intentado no dejar de ser niño. Y si ahora me volvieran a preguntar que quieres ser de mayor, diría que niño. Me agita la pregunta, yo la tenía para el último final. Niño. Quiero ser niño. Y por eso llevo mi mochila de niño a todos los lados. Reuniones en grandes torres, con grandes ejecutivos, con gente muy importante, con grandes políticos. Me da lo mismo. Porque cada vez que miran la mochila les digo, ¿la miras por qué? ¿Te quieres comprar una? 15 euros. Pero te voy a explicar la historia de la mochila y te la cuento a ti que hoy no me la he traído. La he dejado en el coche. La historia de la mochila es que cargamos con un montón de miedos. Y yo intento con cargar, con no olvidarme de ser niño. Y tú puedes, debes y tienes que volver a ser niño. Lo estarás mucho más feliz. Sin miedos. Sin miedos a hacer algo, sin miedos a montar algo, sin miedos a querer, sin miedos a amar, sin miedos a todo lo que te he dicho. Y tú dirás, pero si todo esto es lo que me está contando, ¿para qué nos traes a este tío? Si esto ya lo sabemos. Si yo sé que lo sabes. Sé que lo sabes. Lo sabes. Sé que lo sabes. Pero, yo vengo aquí a recordártelo. Vengo a recordarte de que nunca eres lo suficiente mayor, nunca, ni aunque tengas 100 años, para volver a ser niño. ¿Y sabes dónde está la posibilidad, dónde se encuentra la posibilidad de hacerlo? ¿Y quién puede hacerlo? ¿Y cuáles son las herramientas para hacerlo? Estas. Está debajo de tus pies. Debajo de tus pies está la solución y el problema. Y la opción de hacer lo que quieras. No te sé que no quieres irte a Australia y no tienes dinero, no. Pero te puedes comprar un libro que abre de Australia y que tu imaginación te lleve a él. Y no te puedes estar constantemente en la queja y amargando porque no te has ido a Australia. O porque no tienes un Ferrari, de verdad. Abraza a las personas, quiere a las personas, cuida a las personas. Y la vida te va a ir bien. Y te vas a enseñar un hombre de éxito. Ese éxito que no buscamos, que todos queremos, que lo tenemos al alcance de un abrazo. Que es el éxito de ser feliz. Y la felicidad está en el amor. Y no hay más misterio. Y no quiero que piense que soy un cura, soy un hombre de negocios. Fíjate, doy conferencias de esto. Imagínate. ¿Por qué? Porque el mundo está deseando abrazarse. Doy charlas por ahí. Tengo un libro, voy por la... Va a hacer la 11 edición. Sale antes de ayer, salió en México. Me escriben de todos los lados. Recibo más de 150 mensajes diarios que contesto a todo el mundo. E-mails, no te cuento. Tardo. ¿Por qué tengo éxito? Porque he hecho solo lo que te estoy compartiendo contigo. Que lo puedes hacer tú. Que lo debes de hacer tú. Porque la vida es todo aquello que pasa. Mientras que estás pensando lo que deberías de hacer. Ponte a ello, sin miedo. Sin miedo. Jugando al golf o lo que quieras. Y no eches la culpa a los demás. Que normalmente no hay culpables. Ni tú eres el culpable. Tienes que ponerte a ello, más que hablar de ello. Que no te conviertas en tertuliano. Ese soy yo. Mi historia la tienes en mi página web y en todos los lados. Y siempre hablo del yo, 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 yo. Digo, mira, los chinos, el otro día fui a una conferencia, porque yo voy a muchas conferencias a escuchar. Voy a bajar que está de puntas, ¿eh? Voy a bajar un poco. Voy a escuchar. Los chinos siempre hablan no de yo ni de tú. Hablan de nosotros. Algún día ese terrateniente que se sube a su castillo y mira todos los campos y coge a su hijo y le dice, hijo mío, todo lo que ves, algún día será chino. Bueno, como no espabilemos un poquito, ya nos han adelantado por todos los lados. Pero como no espabilemos y no nos demos cuenta que tenemos el país más maravilloso del mundo, rodeado de gente maravillosa, con el mejor clima, con la mejor comida y nos amemos un poquito más. Nos queramos un poquito más, nos demos cuenta que somos tremendos y fantásticos y salgamos a la calle orgullosos de lo que somos, de nuestro país y de que perfeccionar lo que tenemos es muy difícil y que quieren ser como nosotros. Si nos juntamos todos, haremos de esto algo grande. Porque lo hemos sido y seguimos siendo, a pesar de nosotros mismos muchas veces, de nuestras envidias, de nuestro rencor, de nuestra mala leche y de estar constantemente viendo algo que los españoles hacemos muy bien. Camisa involuta, manchas la camisa. Oye, mira qué manchita, pero bueno. Coño que manchita. Déjate, déjate de eso. De verdad, ojalá esta gran ventana que me das, con cerca de un millón de visitas que tienes al mes. Un millón. Una familia. No, son 730.000. Ya me gustaría a mí un millón. Aquí, se puso un día el hombre, se cosó su cámara y se montó su canal de televisión. No espero nada más. No, no, mi hija, mi hija fuera culpable. Su hija. Pues fíjate, aquí, su hija, su mujer y él. ¿Qué hizo? Pues compras un ordenador, un móvil que tienes tú, una pequeña mesa para ecualizar mejor, pero incluso con el móvil, nada más. Y se ha montado un canal. ¿Y sabéis por qué lo ve la gente? Porque pone amor. Porque pone cariño. Porque trata de sumar. ¿Por qué tiene anunciantes? Porque le quieren. Porque seguro que cada vez que los ve, les da un abrazo. Ese es el secreto del éxito. Él no ha pensado en ello, se ha puesto en ello. Se ha puesto en ello. Yo estoy aquí porque yo te admiro. Porque no hablas. No, pero yo no, pero de verdad. Si yo no busco, de verdad es que no busco. Lo sé, lo sé. No, no busco ni foco. Te hablé por teléfono. Nos caímos bien. Muy buen rollo. Rápido. Fuiste muy educado. Buscamos un hueco. Nos cerramos. Y aquí estoy feliz. Y te doy las gracias. A ti y a ti que me escuchas. Y tener esto, porque al final eres el resultado de tus actitudes. Eres el resultado de tus actitudes. Y yo tengo muchas historias. Muchas. Soy Forrest Gump. Estoy en todo. En el yoyismo podríamos estar aquí cinco horas hablando de todas mis películas. Tengo mil películas. Cada vez más sorprendentes y cada vez más grandes y contigo más importantes y con aviones privados más grandes. Oh, no es importante. Me gustaría que él, que lo hace con tanto amor, que su hija, que su mujer, que están aquí, que lo hacen con tanto amor. Yo sé que lo hacen por una sola cosa. Y me estás viendo que te hablo con amor, ¿no? ¿Sabes por qué lo están haciendo ellos? Por intentar aportarte. Y tú vas a ver esto si te aporta de verdad. Ellos lo hacen de verdad. Y yo ojalá que mis palabras, mis palabras que están basadas en hechos reales, te aporte. Y lo mejor de mis palabras es que no estoy hablando de física cuántica, de construir un cohete, de montar un negocio y pedirle un dinero a un banco. Porque el mejor negocio es invertir en el corazón de los demás. El mejor negocio es tu amor, tu generosidad, tu DAR, tu dar a los demás. Y sí que tendrás miedo. Tendrás muchísimo miedo a dar porque te habrán engañado muchas veces. Pero mira, no te vayas. Mira que me había llamado, ¿has visto? Me había llamado mi gran amigo, mi hermano Miguel Ángel Revilla, ¿lo has visto, no? Mira, no lo cuento como aportar, mira que bien la toco. Lo cuento para darme fuerza de que soy verdad, que no estoy vendiendo películas. Es decir, que tengo buenos amigos y que me quieren. Hace el prólogo de tu libro. Sí. Bueno, pues mirad mis salvapantallas. Y diréis, ¿es el dolor de Pink Floyd? No, no es lo de Pink Floyd. Te voy a decir lo que es. Es que yo, en enero me llevé un disgusto de tres personas que ayudé y me engañaron. Y dije, Cipri, eres demasiado bueno. Todo lo que voy diciendo, eres demasiado bueno. Y se aprovecha la gente de ti. Y ves que... Y me lamenté. Una noche entera iba amargado. Tienes que cambiar porque... ¿Qué va a ser de ti? Al final te vas a arruinar. Más de lo que estás. Y de repente, como siempre tengo suerte porque estoy atento, recibí una conferencia de un amigo mío que se llama Enrillador. Y la terminaba diciendo que siempre, el salvapantallas que tengo es siempre hay que ser luz blanca que se proyecte en los demás. Y sacarás una luz blanca, un rayo blanco proyectado sobre un espejo, sobre un cristal. Proyecta un arco iris. Sacarás lo mejor de ti. Y me lo puse en mis salvapantallas para que nunca se me olvide lo que me ha hecho llegar hasta aquí. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo estoy contigo? ¿Cómo estoy con vosotros? He llegado hasta aquí porque he intentado, intento todos los días ser buena gente. Porque contigo van a hacer negocio la buena gente. Y ves que te hablo de corazón que no hay más truco. Que el truco está en el trato. En el trato que hagas contigo mismo de quererte y que te quieran. Y constantemente estarás invirtiendo y haciendo anuncios de ti porque si te pierdes las personas, te pierdes todo. Y yo estoy dedicado mucho tiempo, estoy dedicando mucho tiempo a esto. Insisto, mi libro es solidario, lo damos todo. Podéis entrar, tengo mil proyectos solidarios, salgo en todos los lados, colaboro en montones de fundaciones reales. Acabamos de construir, por el nacimiento de mi hija, en vez de regalos hemos construido un hospital en Uganda. Con un pan debajo del brazo punto es, con un pan debajo del brazo punto es, lo puedes ver. Acabamos de donar dinero para la lucha contra el cáncer, vendiendo libros. Constantemente estoy ahí, pones hashtag, hashtag ayudar es divertido y verás todas las cosas que hacemos. Que soy real, que soy real. Y soy un santo. ¡No! Soy como tú. Soy como tú, con muchos miedos. Pero me doy cuenta que si invierto aquí, la vida me va a ir bien, me va bien. Y cuando me caiga tendré un montón de manos para sacarme. Muchísimas manos. Las mismas que te mereces tú. Que no hay más misterio. Que no triunfan los que más cotillean. Los que se acuestan con unos y con otros. Los que dicen tonterías, por mucho que los veas en la tele. No, no triunfan eso, no es triunfar. Están solos. Triunfan. Los que están un día, se montan en un pequeño barco y lo llenan de gente navegando por la vida, riéndose con una guitarra. No los que van con un transatlántico que te adelanta. Porque van muy rápidos con un gran transatlántico, con menos olas, pero muy aburridos. Porque yo he estado en esos transatlánticos. Son aburridos, profundamente aburridos. Y buscan gente que les sonrían, que les cuenten historias bonitas, que les... Eso es lo que buscamos. Gente sencilla. Estos señores, pues son sencillos. Se han montado su canal desde el amor, desde Sin Esperar. Y os invito a que lo compartáis. No mi mensaje, otras entrevistas que tendrán algunas muy buenas. Porque son buena gente. Porque son buena gente y hay que sumar a la buena gente y el mundo está lleno de buenas personas. Lleno. Perdonad, que es que yo... Yo solo sé hablar desde aquí. Entonces, pum, 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 me escucho. Y yo voy a decir, yo le... Pero primero, darte las gracias. Porque ya has visto que he estado callado. Es que ya saben además que yo hablo poco y bebo mucho. Gracias a ti por haber venido aquí. No gracias a nosotros. Eso es lo primero. Pero, como ven, hemos traído un peso pesado. No como yo que estoy gordo. Sino alguien que realmente es un peso pesado. Además, es una mente brillante. No porque le brille, como él dice. Sino porque ya ven la pasión que ponen las cosas hasta para esto. Para una modesta entrevista que no es entrevista, sino charla de amigos. Sino porque yo creo que una de las mejores cosas que me pueda pasar en la vida. Y mira que me jode decir esto. Es que vengas a mi entierro. Pero bueno. Fábrica de mesas y sillas. Mesasillas.es. Lo mejor que puedo encontrar. Y si busca mesas y sillas para su negocio, para su vida. Sin duda es la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Y eso se lo digo yo. Que además, con mi negocio web, le echo a la página web. Con lo cual le puedo decir que es la mejor página web de mesas y sillas que existe en el mercado. Mi negocio web. Indudablemente, la mejor agencia, muy por encima la de este señor Roo. Sin duda. Sin duda. No, no, no. Pero muy especializada en algo. En el mundo del golf y de sus relaciones con el golf. Ellos tienen una gran empresa y nosotros tenemos una muy pequeña. Porque ya saben que mi negocio web tiene un vasto equipo profesional. Que es mi hija de nueve años, que va a cumplir diez. Mi mujer, que no tiene edad, por supuesto. Y yo, que ya estoy un poco mayor. Pero hacemos una gran labor y con mucho corazón. Bueno, no tiene edad. Solo tiene la mitad de edad que tú, ¿eh? Por decir algo. ¿Quién? Y menos. Y menos, ¿eh? Y menos todavía. Y menos todavía. Y que ande yo tonto y diga otra cosa. No, pero es real. Está basado en hechos reales. No hay más que verla. Y esto, ¿y qué lleva? Las redes sociales de Arte Local, de Fábrica de Mesasillas, de Río Cerezo, de Green City, de Puma 4, de Coaching on Radio y Televisión. Las mías personales. ¿Qué les puedo decir? Gracias a ustedes tenemos 250.000 seguidores en redes sociales. Así que debemos saber hacer las cosas en ese tema y también en las páginas web. Volvemos ahora mismo y muchísimas gracias por estar ahí. Y tenemos una última parte, pero la última parte de la primera parte, porque yo consigo que este señor venga más veces. Cuídense. Escuchas y ves. Coaching golf, radio y televisión. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona, en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes, complejan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf. El campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf, Antequera, Málaga Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green Cere Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green Cere Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greenceregol.es O en el teléfono 949-870-170 ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número. Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 35 53 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Vaya, estamos aquí de vuelta en la última parte y la cámara ha querido grabar y no hemos tenido que repetirlo. Está bien esto, ¿eh? Y nada, yo estaba hablando con mi mujer mientras que siempre iba resolviendo algunas cosas que no tienes un corazón, sino que yo creo que tienes tres o cuatro. Pero, he de decirte, que yo soy igual, he dicho un taco cuando hablaba con mi mujer, ahora no lo voy a decir, igual de crédulo con la gente cuando la conozco. Tú lo has marcado mucho en toda esta charla que hemos tenido, ¿no? Porque la mayoría de la gente es buena gente, ¿verdad? El mundo está lleno de buenas personas, sobre todo de buenas personas. Has dicho 97% y 3%. Efectivamente. El mundo está lleno de buenas personas. Lo que pasa es que el daño que hacen los del 3% es aconjante. No, el problema es que solo contamos los del 3%. Que no contamos la cantidad de cosas maravillosas que pasan por el mundo. La cantidad de gente buena que está haciendo el bien por el mundo y ocupándose de los problemas que tú tienes. Sí, de tus problemas. Perdón, que me he despistado. De qué ha pasado a una persona. De los problemas que tú tienes. El cáncer. Que lo puedes que tengas o lo puedes tener. Algún familiar. Te estás ocupando, te estás ayudando a la investigación. La discapacidad, el hambre, la guerra. La cantidad de cosas que pasan en el mundo. Y la mayoría de nosotros pensamos que le pasa a los demás a que te pasa a ti. Hasta que te pasa a ti. Entonces, o formas parte del problema, o formas parte de la solución. Pero si no eres, formas parte del paisaje. Y formar parte de la solución no es reenviar un WhatsApp. Oye, apuntaros a esto. O no es, conozco a alguien. Yo tengo mucha gente que me llama a mí para buscar trabajo para otro. Para ayudar a una fundación de otro. Entonces, ellos piensan que ayudar es conocerme a mí. Y no. Ayudar no es conocerme a mí. Ayudar es que te pongas tú a ello. Porque a mí me haces un regalo con ayudar. Pero háztelo a ti mismo y ponte también a ello. Porque si no, tú quieres... Te hacemos muchas veces cosas pensando que... O sea, hacemos cosas al graderío. Para nosotros mismos. Para sentirnos bien. Si aquí no hay que hacer cosas para sentirse bien. Hay que hacer cosas que sean eficaces. Para que algún día te puedan ser útiles a ti. El cáncer, la discapacidad, la gente que nos está pasando mal. El amigo que echarle una mano. Y estás rodeado de un montón de personas que tú les puedes ayudar. Aunque no tenga dinero. Solamente con escucharles. Aunque no tenga posibilidades. Simplemente con echarles una mano. Con empujarle. Con presentarle a alguien que lo necesita. Es decir, con un te quiero. Con un abrazo. Pero no lo hacemos. Pero puedes hacerlo. Entonces, yo creo que el mundo está lleno de montones de personas maravillosas que sí que lo hacen. Y seguro que tú lo haces muchas veces. O que lo haces siempre. Pero planteate si no puedes mejorar y hacerlo más veces. Que no pasa nada. Que vas a crecer. Que vas a ser muy feliz. Yo te voy a decir una cosa. Fíjate, que voy a hablar ahora. Yo escuché a mi hija y por eso estamos tú y yo hablando ahora mismo delante de una cámara. Si no, seguramente nos hubiéramos conocido. Porque la vida lleva eso. Pero no estaríamos hablando y comentando las cosas para que mucha gente más te conozca. Y se acaba de hacer un crack muchísima gente o un clic y cambia. Yo el otro día tuve una conversación con una persona que decía que era muy joven. Pero estaba cercano a los 40. No sé, majo, yo en mis tiempos, en los 60 cuando nací, eso es ya madurez. Y que decía, es que sí, sí, todo lo que dice es muy bonito. Pues sin decir nada. Lo sacó él. Pero es que, claro, es que lo único que le interesa es la solidaridad. Y yo decía, pues es que esa es la parte importante. Pues eso es lo que está demostrando ese señor, este señor, en toda la charla que hemos tenido. Amor, solidaridad, preocupación por los demás, deseo de atender, deseo de agradar. Algo que has comentado, que no sé si me dejarás, si has tenido una conversación ahí muy molesto, porque un amigo tuyo ha donado todo lo que tenía y no lo has dicho. En una boda de las de renombre, y la gente se queda con la boda, pero no se queda con lo que realmente he hecho. Y que está a colación de lo que estás diciendo tú. ¿Puedo decir quién es? Sergio Ramos. Entonces es curioso que determinada gente solo piensa en el dinero. Vive por el dinero. Jamás han conseguido llegar al dinero, curiosamente, porque así no se llega y tú lo sabes, y yo también. Y jamás llegarán, porque lo único que piensan en su vida es qué pueden sacar del tío o la tía que tienen delante. Bueno, pues eso es una demostración de que a este señor les acaba de cambiar la vida, y les acaba de dar una idea de lo que él ha hecho durante esta vida, y estamos hablando que todavía no ha llegado ni a la primera parte. Así que fíjense cuando llegue al final de la primera parte y cuando empiece la segunda. Bueno, dime algo, coño. No, te estoy escuchando, escucha. Que sorprendentemente me has escuchado, y yo lo que quería es que hablaras tú, y escucharte a ti. No, yo me encanta escucharte. Ya te he dicho que escuchar, activar el modo escucha es mucho menos cansado. Y tú tienes muchas cosas que decir, y siempre estás poniendo el foco a los demás, y lo que has dicho está impecablemente dicho, coincido plenamente contigo, y además es el secreto del éxito. Y lo he puesto en ti cuando hablamos. Pero no, pero es que lo dices porque tú lo piensas igual, pero estás hablando de mí porque me tienes al lado, y porque no pones enfrente a nadie. Por coincidencias, por coincidencias, lo veo muy claro, es la manera de ver la vida. Entonces, pues ya está, pues es que no hay más, es que no hay más misterios, es que la herramienta más potente que hay es el amor. Es que, fíjate, el otro día estuve en un... no sé por qué, se equivocaron también y me metieron en un libro de los... uno de los trece líderes en un libro. Me pusieron a mí. Yo me he sorprendido. No lo dudo. Y me puse ahí. Es una buena idea. Y fui al sitio del liderismo este. Y era en un sitio muy potente, con políticos de los más altos que tenemos en España, y yo ahí. Y estaban ellos en la tribuna, yo no estaba allí. Pero entonces, de los que participábamos en el libro, nos dieron el micrófono. Y yo cogí el micrófono, solamente para recordar, os lo digo. A ver si coincidís conmigo. Cogí el micrófono para decir, señores políticos, estáis ahí para escuchar. No escuchéis nunca. Nunca dais la razón al compañero, que no al contrario del equipo, porque pensáis que esto es el Madrid-Barça. Y tenéis que competir para ver quién gana la liga. Y la liga es un puesto para vosotros y decir que tenéis mucho poder. Eso lo digo en el micrófono, con gente muy potente. Lo podéis ver en mi Twitter. Y dije, habéis convertido el Congreso de los Diputados en sálvame. Aquí se trata de ver quién tiene la razón. Pero no estáis ninguno pendiente de qué podemos hacer por los demás, de escuchar a los demás. Yo lo digo constantemente. Es decir, yo no soy gurú, que también me llaman a veces gurú. Me hago un cemuracal, me doy una túnica en la cabeza. Gurú, qué coño es gurú. Si no hay ningún gurú aquí. Si yo solo hablo de amor, de dar, de cuidar, de invertir en el corazón de los demás, de que si te quieres que te vaya bien la vida, quiera a los demás, que puedes tener... Yo tengo muchos momentos de ira, de mal rollo, de cabreo, de intentar manejarlos, aprender a manejarlos y de pensar en positivo, pensar bien, pensar bien de las personas. Y te van a ir la vida bien. A mí los negocios tengo muchos. Ahora estoy de consejero de empresa. Me hace mucha gracia. Quieres ser consejero de mi compañía. Digo, ¿pero qué te voy a aconsejar yo a ti? Si tienes un imperio muy grande. Bueno, pero es que a lo mejor puedes recordarnos cosas. Digo, hombre, pues sí. Pues voy a ir más que de consejero, de recordador. Y voy a los consejos de recordador. A decirles que cagan y mean como los demás, que pueden tener cáncer, que cuando van por la Gran Vía y ven a una persona tumbada en un cartón y le ven ahí tumbado, que se pongan en su pellejo, que desarrollen eso que es la empatía, el ponerte en los zapatos del otro y que ellos que están tumbados en el suelo solo ven zapatos, ven zapatos, nada más. Y que si tú te agachas y les echas una mano, pues verán tu mano y que tu mano también la necesitan y que te puedes ver ahí porque mañana que se la droga, porque te deprimes, porque te pilla hacienda con no sé qué y te ha fundido o porque te han engañado y te han metido algo en tu ordenador que era ilegal y no te lo esperabas y eres un tío fenomenal y te han metido en un libro. Te puedes ver ahí. Te puedes ver ahí. Mañana te puedes ver ahí. Entonces me paso la vida recordando y tengo más creibilidad que otras personas porque como soy empresario y he hecho cosas y tengo muchos amigos míos que son conocidos y tengo mucho foco y he sacado un libro y tal, pues parece que habla un tío más listo. Pero es que soy igual de listo que tú. Es que soy igual. Es que todos nacemos iguales. Pues naciendo en este país por eso hice el movimiento con un pan debajo del brazo. ¿Mi hija qué regalos iban a tener? Pues si mi hija ha nacido en un pan debajo del brazo. Pues si ya ha nacido con un pan debajo del brazo. Pues el pan debajo del brazo tiene que salir en otro sitio. Por eso crea ese movimiento que trata de que cuando nazcas en un país maravilloso pongas el pan debajo del brazo, en este caso en Uganda, de un niño que realmente lo necesita. Porque cuando tu hija sea mayor y le cuentes la historia, se le enseñe la foto, mira cuando tú naciste, mira el bien que trajiste. Mira tu mamá como dio la luz donde había oscuridad. ¿Pero yo soy más listo que tú? No. No, me pongo a ello. Tú lo puedes hacer de tu casa. Como ellos con su ordenador han creado un canal. Porque puedes hacer el bien, porque puedes coger ahora mismo el móvil y le mandar un mensaje a alguien y decir, te quiero. ¿Por qué? Porque te quiero o cómo estás o sé que lo estás pasando mal, aquí me tienes o te voy a dar un abrazo. Eso yo lo hago constantemente. ¿Y lo hago por qué? Porque soy feliz haciéndolo. ¿Y he hecho un gran negocio con eso? Sí, claro. Porque a la vez que busco a los otros aparecen un montón. Porque quieren estar al lado de uno que intenta ser buen tío. Y ese es el secreto, el gran secreto mundial, cuántico del éxito. Y te encontrarás un montón de gente en la tele que escribe libros sesudos y gente que habla que quiere tener la razón con trajes muy puestos y son gilipolleces. Sin mirar que ha cambiado el mundo. ¿Quién ha dejado el galo del mundo? Las religiones. ¿De qué habla Jesucristo? De amor. Y nos ha cambiado a todos. Bueno, nos ha construido catedral y se nos ha ido la cabeza un poco. Pero lío la que lío con cosas sencillas. Porque somos tipos sencillos. Porque venimos del mono. Y cada vez nos acercamos otra vez más a él. Porque estamos destruyendo nuestro puñetero planeta. Porque no trabajamos ninguno. Ninguno. Todos queremos a nuestros hijos. Todos. Tú quieres a tus hijos. Seguro, ¿verdad? Daré la vida por él. Y Dios, sí, pues dala. Dala que te lo está pidiendo. ¿Y cómo daría la vida con él? ¿Quieres darla? Pues cuida este puñetero país. Cuida este puñetero planeta. Porque nos lo estamos cargando entre todos. Nos lo estamos cargando. ¿Qué coño vamos a querer a nuestros hijos si no hacemos nada por nuestros hijos? Si lo hacemos a cortísimo plazo. No hacemos nada. No hacemos nada. Y tú dirás, ¿y qué puedo hacer yo si lo tiene que hacer qué sé, ¿cómo se llama este? El de Estados Unidos, el Trano, el Chino. No, no. Tú puedes cambiar el mundo. Porque si cambias tu entorno, cambias tu mundo. Porque tu mundo es el que te rodea. Porque el otro es un mundo que ves en la tele. Cambia el mundo que te rodea. Y tendrás un mundo maravilloso. Y ahora dejarás un legado a tus hijos. Porque si los quieres, los tienes que cuidar ahora. Y te estás cargando la tierra. Te estás cargando, le estás metiendo miedo. Le estás diciendo que tenga cuidado con todo. Que todo el mundo es malo. Que la gente no sé qué. Le dejas ver tonterías. Y admirar. Si tú admiras el Ferrari y lo ves, él te mira y dice, será lo Ferrari lo que hay que mirar. No. Llévalo por ahí a sitios donde gente está dejando su juventud y ayudando a los demás. Porque es tu problema también. Y yo estoy aquí hablando. Estoy hablando desde el corazón y desde el secreto de mi éxito. Te necesito tú también. Ponte a ello. Ponte. Entonces podemos poner todos. A lo mejor piensas que te estás echando la broca. Que tampoco es eso. Haz lo que quieras. Que para eso somos libres. Aunque pensamos que somos libres. Ser libres es elegir el camino del bien. Lo otro es seguir el camino del consumo acelerado para que te lleva a nada. A nada. Hay que dar eso, ¿no? Bueno, no sé si queda, pero es lo que pienso. Y si me equivoco pues pediré perdón y ratificaré y saldré todo el día diciendo, pues no, mira, hay que ser más cabrón, hay que robar, hay que trincar todo lo que puedas y hay que engañar al que puedas y vete a lo tuyo que es lo mejor porque nadie te va a ayudar. Pues si llegara a esa conclusión pues lo diría también. Pero es que esa conclusión llevo años dándome cuenta que es una asténtica gilipollez. Y que mientras que te pierdes a las personas te pierdes un abrazo, perdona que insista, te pierdes un te quiero, te pierdes un lo siento, te pierdes un te doy la razón, te pierdes un me importa, te pierdes un cómo estás, te pierdes la vida, te la pierdes. Y por ahora solo se vive una vez, por ahora, a lo mejor se vive más veces pero no nos hemos enterado, pero hasta que se demuestre lo contrario, como para no arriesgar vive usando el amor, vive usando el dar, invierte en el corazón de las personas, invierte en el negocio, en el mejor negocio que hay en el mundo. Y si vas a jugar al golf, vete no a ganar al otro, sino a compartir con el otro y si ganas comparte la victoria y si pierdes comparte la derrota porque un día ganarás, otro día perderás y por el camino, según vas andando, que el golf sí que lo tiene, habla y habla menos de ti y más de los demás y habla más de cómo puedes ayudarle y menos de lo listo, guapo, el coche que tienes, todo lo que ligas y es que generar envidia es ser, cuanto más hablas de eso, más hablas de ti, de lo listo que eres, más demuestra solo una cosa, lo tonto que eres y el miedo que tienes porque necesitas hablarlo, que estar seguro de uno mismo, si lo que eres, lo eres, no lo tienes que contar constantemente, lo eres para bien y para mal y cuanto más lo cuentes, pues más haces un anuncio de ti de ego y de miedo, que yo lo hago muchas veces porque muchas veces tengo miedo, muchísimas, pero luego me voy a casa, has tenido miedo en esto, o en el teléfono, me la apunto en notas y luego me lo leo, o yo me la apunto las cosas para luego leérmela y que no se me olvide y sigo equivocándome, pero la vida es eso, el aprendizaje, es lo divertido, no sabemos, no sabemos si mañana vamos a estar aquí, pasados, si cae un meteorito y no vamos todos a la garete, no esperes a hacer el bien, no esperes a sumar, no esperes a crecer, no esperes, no esperes a invertir en el mejor negocio que hay en la vida, que es tu marca personal, que cuando diga tu nombre la gente sonría, le recuerde algo bonito y sepan que pueden confiar en ti, hay mayor negocio que ese, yo puedo hablar de mil negocios de otro tipo, de los que estéis acostumbrados, pero ya tenéis a los demás, si alguien quiere saber algo de mí que lo vea y vea que es verdad, tengo trabajadores, que tengo mucha gente trabajando conmigo, que hemos creado un empleo, que me ha arruinado varias veces y que el resultado de lo que soy, soy un trocito de un montón de personas, de ti, de tu mujer también, de tu hija también, de todo lo que me rodea y me intento rodear de trocitos bonitos para intentar ser lo más bonito del mundo cada día. Tienes uno muy bonito, pues, eso está claro. Tengo una hija maravillosa que sí, he sido padre hace un año, apenas un año y muchos estaréis pensando, ¿no se estará precipitando con lo joven que es? Mi juventud ahí, entregada a mi hija, pero bueno, mi primera hija, ahí estoy y estoy feliz. Dar vida es lo más bonito del mundo, pero proteger su vida para cuando yo no esté, también, y eso no es dejarla a casas, ni coches, ni parcelas, es dejarla legado. Su hija podrá decir que su padre cuando nació buscó amigos para construir un hospital y dar vida en otros sitios. En el entierro de su padre mucha gente después de 20 años y de tu padre era un tío cojonudo, eso espero. Si no me levantaré y le daré de leche esa que no lo diga. Pero, eso es lo que busque y sobre todo, espero que se levante, tenga yo nietos y mis nietos tengan un planeta sostenible, no destruido, no escojonado y con valores. Y cada vez tenemos un mejor planeta, es cierto, que cada vez miramos años atrás, hay muchos libros que demuestran estadísticamente que cada vez vamos a mejor, pero vamos a dar un empujocito más grande que la Tierra no necesita. Pero la Tierra va a estar aquí, aunque no estemos nosotros. Está un poco cansadita ya de de cómo la tratamos. La energía, la mayor energía que hay y la más poderosa no es el petróleo ni el oro ni el coltán. No es el amor. Y la tienes ahí, al alcance de una mano. Ponte a ello y no pienses en ello. Tío, vente, sí, yo creo que fue en ella. Vente cuando tú quieras y cuando puedas, que estás muy liado. Espero no haberos aburridos. Bueno, es lo que es lo que soy. El que sea aburrido es que no se da cuenta de lo que tenía que darse cuenta. Es lo que soy. Y si me equivoco alguna vez y me pilles en alguna cara, pues mandadme un mensaje y me lo decís que prometo mejorar porque me ayudaréis. Crezco que de los que me hacen mejorar no de los que me dan palmas. Yo creo que dejarlo aquí, ¿te parece? Vale. Hasta aquí hemos llegado. La segunda parte en breve. Cuando tú quieras. Bueno, pues nada, venimos mañana. No, es una broma. no sé que cuando quieras. A ver si lo ve alguien. Son fieles oyentes. Se borran, se borran, se borran del canal. Son fieles oyentes y estoy seguro que además incrementará la audiencia gracias a lo mucho que has dado y esos momentos primer plano de pantalla diciendo las cosas con el corazón que a mí me han encantado y estoy seguro que a todo el que lo va a ver se le va a encantar. Es que quiero que me miren a los ojos porque yo les estaba mirando a ellos porque al otro lado hay una persona en su casa con miedos como nosotros y que ya que nos hace el regalo de darme su atención pues a ver si os lleváis algo recordaros algo porque yo te he recordado cosas y me quiero despedir con algo tan sencillo tan grande y tan vapuleado hasta los máquinas de tabaco lo dicen su tabaco gracias que es muchísimas gracias a tu familia que estés al otro lado por escucharme muchísimas gracias por poner tu foco tu altavoz tu cariño tu camiseta de coaching golf y muchísimas gracias a ti de corazón por por escucharte porque solo el haberme dedicado y haber llegado hasta aquí tiempo a mí me hace feliz y de corazón ojalá te sume y de corazón solo te he dicho mi verdad que no sé si es la de todos pero funciona funciona gracias gracias pues no hay más que hablar que él va a venir cuando quiera a mí me tienen que aguantar mañana y este hombre me ha hecho mejor persona así que mañana incluso a lo mejor me sale mejor cuídense chao gracias a Dios bueno de chiquitín yo leí una entrevista que decía que tu familia creía que habías dibujado un búfalo y tú estabas convencido que habías dibujado un camello pero esta es otra historia sí bueno esa es otra historia siempre y fue la primera vez que te dieron un regalo según te comentabas la gran discusión de mi vida yo veía una cosa y yo veía otra pero a lo largo de mi vida casi siempre ha sido así yo he visto unas cosas y los demás han visto otra ahí voy he ido a otra corriente pues no me ha ido mal en la vida quizá por eso eres empresario porque los demás no veían las oportunidades de negocio que creaste desde los 18 o 16 años 19 años en el instituto en el instituto que empecé con mi primer negocio que fue una una empresa de de agendas me enrollé con el director de define enrollar porque queda mal me lié con el director espera para un momento para un momento voy a quitar la música es que es que vale es que no estoy lo paramos aquí eh seguro que bienvenidos a que suena capital de Tailandia pero no lo es porque realmente es en el centro de Madrid en el edificio donde yo empecé a trabajar que tiene narices por no decir cojones escuchas y ves coaching golf radio y televisión Dublin House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la plaza mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-23-41-60 o 642-92-57-51 síguenos en redes sociales nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925-38-35-53 móvil whatsapp más 34 667-70-78-42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo 1 al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guión interior punto es escucha si ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir escuchas y ves coaching golf radio y televisión antequera golf mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de andalucía diseñados por josemaría cañizares par 72 y slope 145 es un campo exigente ecológico y rodeado de especies protegidas venga juegue y viva esta experiencia en primera persona en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes dos magníficos hoteles hotel antequera y hotel convento de la magdalena y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf antequera golf el campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com teléfono 951 060 354 urbanización antequera golf antequera málaga ven a golf río cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador exigente noble amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 pro shop zona de prácticas escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos club de golf río cerezo teléfono 947 43 10 95 www.riocerezogolf.com disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greencidecol.es o en el teléfono 949-870-170 Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc. www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667-70-7842 contáctenos síguenos en redes sociales si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925-38-3553 móvil whatsapp más 34 667-70-7842 contáctanos síguenos en redes sociales Dublin House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor, tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 síguenos en redes sociales señor, usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios club y escuelas deportivas Coaching Ejecutivo, Empresarial Deportivo y Personal de extraordinarios resultados Para más información juego-interior.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.